Este traje, la verdad, me gusta pasar este nivel. Tener a Luigi Rana o a Mario Rana, la verdad, es divertido. Me encanta ser una rana, somos una especie muy alegre. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 7 del juego Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, para la Game Boy Advance. Bueno, sigamos donde lo dejamos. Bueno, ahora vamos a conocer el mundo 7, el mundo de las tuberías. A ver, voy a, antes de empezar, voy a usar el objeto. Voy a usar a Mario. Para el siguiente nivel, el primero. Este es el mundo de las tuberías, donde la cual... Es el último mundo donde tenemos que enfrentar al último de los Koopalings. Para poder salvar al último de Rey. Bueno, y salvar el último deino. Ya terminamos con los 7 deinos. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va, ahora. Vamos a ver cómo nos va, ahora. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Susté! ¡Ja, ja! Vamos, con cuidado. ¡Coletazo! Ahí está. ¡Para, para, para! Ahí está. Este nivel hay que subir. Ahí va. Ahí va. A ver, a ver, a ver. ¡Upa! ¡Ay, casi! ¡Llegué! Bueno, una carta. Nada más diferente. Con una vida. Saco. Se lo voy a dejar a Mario. ¡Ah, no! ¡Luigi! Se lleva más objetos. A ver. ¡No! Ahí está. Una flor. ¡Yes! No. Bueno, me llevo una flor de fuego. Ay, yo pensé que yo no quería jugar ese juego, ese minijuego con Luigi, pero bueno. Cayó donde cayó en la... ...del inicio. Chapeñón. Igual tengo más objetos con Luigi, pero... Pero quiero más o menos, más que nada... Quiero que se los quede Mario, gracias. Pero bueno. Bueno, en este nivel... ...desierto, tenemos que es un laberinto... ...de tuberías. ...sobre todo en esta parte. Que tenemos que... ...más que nada tenemos que... ...por así decirlo... ...sí, tenemos que hacer este camino de desbloquear esos... ...esos bloques musicales. ...porque si no... ...no podemos pasar. A menos que tengamos una... ...a Mario de Mapache o a Luigi de Mapache, cualquiera de los dos. ...así que esa es la única forma que conozco así es pasar... ...pero con Mario normal... ...Mario de fuego... ...cualquiera que no... ...habilidad que no pueda... ...volar... ...digo, que no pueda... ...caer lento... ...no, no se puede... ...pasar... ...yo sé, según yo sé... ...ah, ya... ...me quitaron... ...ay... ...que cagado... ...bueno... ...me pasaré siendo chiquito... ...con champiñón... ...me dieron... ...una carta... ...ok... ...vamos con Mario... ...tengo que pasar por la tubería, sí o sí... ...pero bueno, no importa... ...bueno, pero antes de continuar voy a entrar... ...en esta tubería para... ...poder... ...y para poder... ...ir a la casa de Togda... ...a conseguirme... ...un objeto... ...a ver... ...bueno, una hoja... ...no está mal... ...bueno, le voy a mostrar la caja de música... ...para que sirve más que nada... ...si la usamos, miren... ...podemos hacer dormir... ...los enemigos que hay en batalla... ...como por ejemplo esas... ...las plantas esas... ...ya no hay... ...también a los hermanos Martillo... ...los podemos... ...hacer dormir... ...pero bueno... ...más que nada para que vean... ...para que vean... ...cuando pasamos sobre las plantas ya... ...sin problemas... ...digo, no podemos enfrentarlo... ...entrar... ...pero bueno... ...ahí se despertó, ya pasó el efecto... ...dura sólo dos turnos... ...bueno, estamos en tercer nivel... ...acá hay que... ...correr... ...a ver... ...acá hay que... ...en este nivel... ...hay que... ...correr... ...ay... ...que caigas... ...quiero la flor de fuego... ...ahí va... ...ahí va... ...eh mirá... ...vidas... ...hí dieron unas cuantas vías... ...bien... ...estuve a full con las vidas... ...con algunas vías extras... ...así por matar varios enemigos... ...fui acumulando varias vías... ...después de... ...conseguir 5000 puntos... ...bien... ...pero bueno... ...bueno vamos a... ...con Luigi ahora... ...siguiente nivel... ...cuarto... ...bueno antes... ...vamos a hacer este... ...bonus... ...a ver si puedo alinear... ...a ver... ...a ver... ...ahhh... ...casi... ...por poquito... ...bueno ahora voy a usar... ...el traje de gana... ...para... ...pasar el siguiente nivel... ...ya van a ver porque... ...porque es un nivel... ...acuático... ...sí... ...es un nivel... ...acuático... ...vamos a pasar nadando... ...con traje de gana... ...mirá que bueno... ...este traje la verdad... ...me gusta pasar este nivel... ...tener a Luigi de gana... ...o a Mario de gana... ...la verdad... ...es divertido... ...pero si lo digo en serio... ...ahhh... ...me pegaron... ...tengo a pasar nadando normalmente... ...ahhh... 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 ...tengo a esquivar los obstáculos... ...a la vez... ...eso hace que se dificulten... ...sobre todo en la parte donde hay piso... ...ahhh... ...no es buena idea... ...ahhh... ...y a ti... ...fuera... ...hay... ...por lo menos... ...tengo a Luigi de fuego... ...aquí... ...uuy casi... ...eh pero llegué, llegué... ...llegué sin problemas... más. Es un champiñón. Tengo que frenar más o menos para sacar el champiñón. Más que nada. Bueno, y ahora antes de ir al siguiente nivel, miren lo que voy a hacer. Voy a usar una nube para que vean pero no tenía ni uno que había conseguido. Ahora vamos a hacer el quinto nivel antes de ir a seguir en la siguiente isla. Es un calabozo. Este nivel también es un laberinto que tenemos que pasar para poder salir. Es más laberíntico este nivel. A ver. Ahí va. Los bombos aparecen. Era aquí si no lo recuerdo. Sí. Sí, era aquí. Ahora me tengo que agachar. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Ahí está. Lo sé bien muy bien también, así que no se preocupen. Una hora. Pará, pará, pará. Bien, el atajo. Si tenemos velocidad podemos hacer este atajo y ahí llegamos fácilmente. Bien, y saqué otra estrella. Si no tenía que pegar esos bloques, si no, si se me acababa el vuelo. Por eso corrí, más que nada. Pero bueno, seguimos con Luigi. El bonus ese lo voy a dejar camar cuando pase. Le toque su turno. Bueno. Bueno, ahora vamos a la planta piraña esta. A conseguir un objeto. Ay. Pero. Upa. Bueno, acá le agregaron una tubería. Una forma de bajarle la dificultad. Pero le bajaron un poco la dificultad. Aquí a diferencia de la versión original o la de Super Nintendo. Bueno, acá me dan un ala. Un ala p. Bien. Ahora vamos con Mario. Recuerden, es una vida, un nivel cada uno. Una vida, a ver. Aquí no. No. Bueno, ahora ya sé por lo menos dónde está la estrella. Bueno. Vamos con Mario. Fortaleza. Acá voy a mostrarles algo. Un bloque B. Para poder entrar a esta ruta secreta. Meterme en esta tubería y conseguir una cosa importante. Nunca nos dan. El traje de Tanuki. Bien. Conseguir el traje de Tanuki. El traje de Tanuki aquí. Una vez que entramos. Y salimos por aquí. Otra vez. Estatua. Ahí hay una flor de fuego, así que no la voy a dar igual. Voy a necesitar el traje de Tanuki porque para llegar al final tengo que... Volar. Con el traje. Si no, no... No llego. Tengo que más o menos por aquí... Ahí está. Y ahí llegamos. Sin problemas. Bien. Y... Esa. Transforma en estatua. Transformarse en estatua tienen que saltar y apretar abajo más el B. O sea, dejar apretado el B más el abajo. Apretar abajo y después el B, dejar apretado. Bien. A ver si puede ganar vida. Veamos. ¡Ay! ¡Se pasó! ¡Ay! ¡Casi! ¡Qué cosa! Vale. Esta la je de hermano Martillo. Voy a equiparla a Luigi para que vean más o menos cómo funciona. Bueno, funciona así, ¿gué? Pueden lanzar martillos. Y atacar a distancia a los enemigos. Ay, ahí lo perdí Maldita planta Planta piraña No me dejó Pasé a controlarlo Pasé a power up Malo que esta señal No solo dura Si toco el techo Desaparece No me aplasta Si no que Desaparece Acá tengo que pasar agachado Ahí está A ver Sube Bien 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 Ahí va Ahí está Estaba concentrando Por eso Estaba hablando Eh, bien Formé la carta Mira De champiñón Y ahora me dan Dos vidas Si, dos vidas Muy bien Tenía que frenar Y saltar así Para sacar Tres champiñones Juntos Bueno Vamos ahora Pasar con Mario Vamos al nivel Siete Este nivel Si mal no me equivoco Si era el nivel Donde tenía que pasar Por las plantas Esas No muerden Pasar corriendo Con una estrella Vamos Dale 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 Ay, lo perdí Mi troje tan útil Bueno, igual llegué No importa No importa Llegué Por lo menos Bien Gané Otras cinco vidas Bien Ahora vengo fallando Pude sacar más vidas Aquí Vamos al nivel Ocho Como dije Voy a hacer Todos los niveles Ahora voy a intentar Tomar un atajo A ver si Llego Más o menos Puedo saltar Parte del nivel Bueno Algo sale A ver No paso así Porque este nivel Es complicado Más que nada Por eso Me lo quiero Pasar un poco Más rápido Se podrán entender Porque Un Un Está perfecto Cuidado Un Un Plantita Esa Que me tira Bolas de fuego Mirá Bolas de fuego Y así Cachar Bien Allá Llegué Bien Sin problemas a ver Mario, si voy a dejar que se lleve el último objeto, el traje de Tanuki ya salió el 9 ahora, ya nos estamos acercando, un flor de fuego, pero, un pavo volador, sacó el power up, un sitio de la nada salió, bueno, igual este nivel lo puedo pasar rápido a ver ahí está, eso te haría bueno, por ahí, mira, vale, sí ya llegué acá hay una fila, sí llegué esto hay que meterse como, es como un, otro laberinto me dan un champiñón aquí sí, era otro laberinto, solo que hay que, lo tenés que saber de memoria para pasártelo si no te lo sabés ahí, me asco bueno, vamos con Luigi bueno, y para la fortaleza esta, voy a usar el traje de Hermano Martillo porque es complicado este, esta parte voy a lanzar martillos y ahí los martillos, la verdad, me van a servir bastante que no hay que nada para matar a los bus igual acá, como estarán viendo le bajaron la dificultad hay más plataformas esas que sí, más plataformas que permiten tener menos chances de caer a la lava cosa que no estaba en el original bueno, y como verán los los martillos que lanzo con este traje son bastante buenos o sea, me sirven no solo para matar a los bus sino también a los a las rocas picudas o sea, los con pisotón también los puedo matar a martillazos o sea, lo bueno no ay, no, pero no bueno, por lo menos me dan una super hoja aquí se lo pierdo el problema es que ay el problema es ese que va a ser complicado pasar la parte de ahora qué lástima que no llegué con una super hoja digo, con el traje de hermano martillo porque me va a venir bastante bien ahora tengo que pasar rápido uy, ahí está llegué y venía acá bum bum bien hoy no perdí con Luigi por suerte estoy teniendo suerte con Luigi hoy vengo zafando ya desbloqueé la tubería no, no voy a guardar todavía vamos con Mario terminar esta planta antes de llegar al castillo el último castillo ay por apurado no, no, no no, no no, no no, no esa me dan, a ver un champi ok Bueno, ahí llegamos al castillo Por fin Bueno, voy a ir, voy a equipar un ala Aquí porque El aforicidente barco volador es Jodido, ya van a ver por qué Pero bueno Bueno, ahí tenemos Sí, al rey transformado En un Yoshi Lo transformaron en un Yoshi Aquí Así que bueno Vamos a enfrentar Al último de los Koopalys A Ludwig o Koopal Bueno, acá en este Barco volador uso Uso el ala más que nada Porque es un barco volador Que está lleno de precipicios O sea, zonas angostas Tenés que saltar todo el tiempo Sobre los tornillos Es un hilo Por eso lo quiero pasar Porque no me quiero arriesgar Y saltar así Todo el tiempo Porque requiere concentración Este barco volador Porque es el Peor, el más difícil de todo el juego Así que tengo que Prestar más que nada Por ello Porque si no tengo que prestar Mucha atención Bueno, los bloques no los toco Porque hay flores de fuego No necesito flores de fuego No necesito flores de fuego No importa si no esto Pbayo Tira Ya ves Tornilloso Ok Y esta parte sobre todo es jodida La recta final Porque tenés que saltar así Imaginate si vas sin flor Sin la super hoja Sin el ala Y no sabés jugar bien Bueno, te vas a caer muchas veces la primera vez Sobre todo esta parte Que es jodidísima Pasando esta ya está, ya llegamos Les muestro Cómo es Yo me lo paso porque no me quiero arriesgar Llegamos Vamos a enfrentar A Ludwig Este hace lo mismo que Roby Se tira encima Un salto que puede hacer Que puede paralizar Pero bueno, ahí le gané sin problemas A Ludwig von Koopa Bien Muy bien Lo logré Recuperé la última varita Tienes una carta de la princesa A ver La carta que hice Epa Eh tú He secuestrado a la princesa Mientras estabas por ahí Está en mi castillo Por si te atreves a rescatarla Gua 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 Rey de los copas Hice la voz Hice la voz de Bowser Como hago siempre Cada vez que habla Pero bueno Mundo 7 superado Perfecto Bueno La princesa Peach fue secuestrada Tenemos que rescatarla Una vez más De las garras de Bowser Que la capturó Mientras Estábamos distraídos Pero bueno Bueno gente Lo vamos dejando por hoy La siguiente parte Ya será la última Ya jugaremos El último mundo Terminamos este juego Así que Nada ¿Qué pasará? Lograré rescatar a Peach Derrotaré a Bowser Bueno Lo veremos en la siguiente parte Así que Nada Nos vemos Hasta la próxima Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se peleen en redes sociales Con gente random Nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Bueno gente Esto ha sido todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte De mi comunidad De Discord Te dejaré el link En la descripción Para que puedas entrar A mi servidor Si quieres apoyar Mi contenido Y colaborar Puedes donarme A través de mi Paypal.me Que también Lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres Estar en contacto Te recomiendo Seguirme En Twitter Todos los enlaces Que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos En el próximo video Gente Hasta la próxima Chau